Ok, bueno, esa casa de allí, ese bloque de allí, de nuestra casa, aquí tenéis una pequeña vista del pueblo, ahora el sol se pone muy muy pronto, son las 3 todavía, y ya se está poniendo porque aparte hay una montaña, por ahí está un edificio de lo que era la antigua universidad de deporte, aunque sigue siendo de la universidad eso, creo, y aquí está el gimnasio y la piscina, que hay un pabellón, ya he trabajado aquí, aquí está la piscina, y aquí está el lago, que está completamente congelado, allá a lo lejos está el volcán Hekla, que nos miramos por la noche, el uno al otro, no sé si lo veis, creo que sí, luego veis columnas de vapor, que hay aguas termales, y aquí está, aquí está el circuito donde yo voy a correr el piano, pero ahora está congelado, aquí está nuestro amigo el sol, que se va poniendo, por ahí está la casa del director del instituto, y por ahí detrás casi no se ve el instituto, y aquí hay un hospital. Ok.